En un lujoso restaurante, alguien importante llegó a ese lugar Nadie logró imaginarse que por esa puerta el señor iba a entrar El más buscado por todo el mundo era el Chapo Guzmán Entraron sus guardaespaldas pidiendo el agente en su celular Pues le decían a la gente que era por motivos de seguridad Tranquilos y amables, no de preocuparse nada iba a pasar Provecho y que se diviertan decían cada mesa cuando iba pasando En un lugar apartado se sentó aquel hombre con sus invitados Comieron, tomaron, pasaron el rato y después se marcharon Y esta es la fusión norteña Cuando ya se había marchado, esos celulares fueron entregados Un papel en cada mesa diciéndole a todos disculpen las molestias Para todos ellos había una sorpresa porque ya pagada estaba su buena Eso deja de mostrar que tiene poder también humildad Si eres rico o eres pobre defiende su mano a todos, mira igual A toda su gente en ciudad o en rancho nunca va a olvidar En un bujoso restaurante anduvo aquel hombre, nadie va a olvidar Cuando miraron que entraba impactó su presencia en aquel lugar Aquellos presentes miraron al jefe, al Chapo Guzmán ¡Gracias!